Buenos días amigos, bienvenidos a Sensei Awakening Cuts y a un nuevo video de PvP con equipos pendejos. El día de hoy vamos a ver posiblemente el más pendejo hasta ahora, porque vamos a combinar a los 4 Scorpios que hay en el juego aprovechando que metieron a Cardia, pero les confieso que este es un equipo totalmente estúpido, ok? No tiene ningún sentido, porque primero, el Milo viejo pues no puede contribuir mucho. Segundo, Cardia sin doble turno en lo que podemos aplicar del sangrado está muy limitado. También hay cero chance de transformarlo en el primer round, toca esperar hasta que Milo divino haga daño, pero bueno, hoy lo intentamos como por joder la vida un rato, logramos ganar un par de partidas, en una de ellas me banearon a la exclamación, entonces uno de los partidos veremos solo los 3 Scorpios verdaderos, y la otra variante que utilizamos reemplazaba Shiryu divino con Shun divino y teníamos también a Shion por canon, en el que me banearon a la exclamación utilizamos a Hypnos. No les recomiendo este equipo a no ser que quieran llegar a rango cartón, porque tienen muy poca sinergia, demasiados counters, tanto Cardia como el Milo chimbo se mueren fácilmente, y eso que los teníamos a todos en el mixer, pero si tienen ganas de divertirse un rato o hacer un equipo un poquito distinto, pues bueno, aquí está. Entonces, Akame, Alon se puede ir a la requete con chinchina de su abuela, Pandora también, oye, Artemisa no me gusta, ok, tenemos el equipo completo, un muy mal presentimiento, ok, ahí está Orfeo, Entonces, definitivamente, y Hashun también, holy shit, bro. Arrancamos con Milo, luego viene Lune y después viene Farrie. No cargó, no alcanzó a cargar gracias al que acaba de llegar, no cargó, bros. Ocho mil de daño, ok. Kokoa Makasete. Kokoa Makasete, ¿yo tengo que esconder? No, porque este man no tiene un atacante directo, es puro daño pasivo con Orfeo. Si nosotros logramos matar a Orfeo, estamos como medio bien. Sí, la curación de la acción me requetejó. Pero acá con Milo Divino, si me salen un par de Rocks, deberíamos poder ya cargar a Cardia. Tiene un atacante ya es pasivo, correcto. A ver. Y lo pusimos en el Mixer, bro. Y lo pusimos en el Mixer. Wow, ahí se convirtió Cardia, ok. ¡Vengan esos Rocks, papá! ¡Vengan esos Rocks! ¡Vengan esos Rocks! Ok, ok, ok. Perigot Mondongo. ¡Vengan esos Rocks! Ya nos deshacemos de este fantasma, empezamos a trabajar del fantasma. Si logramos matar a este fantasma, está buena la cosa, ok. Continuación. El ni me ha pegado, creo. Uh, creo que le queda un ataque a esta cosa, ok. Ahora, vamos a empezar a activar distintos Cosmos, ok. Empezamos a activar distintos Cosmos. Y después vamos con Exclamación. Si pierde, si pierde HP. Creo que sí. Ok. Ya empezamos con los Sangrados. Luego viene Shion. Pero Shion... ¡No se ha muerto todavía! Cardia no se murió. Muérete, compadre. Muérete y déjame esos Sangrados ya puestos. Ok. Él tiene como enfocarme directamente. Voy a esconder a Shion. No me va a dejar a poner una semilla. ¡Uy! Nos da un poquito de resistencia al daño. Y ahora hay que protegerlo con Shion en el próximo, ok. Ahora en el próximo activamos Cosmo de Leo y hacemos Exclamación. Sí, las quemaduras también. Entonces en este próximo con Shion... Ahí está la cosecha, pero es ok. Tenemos... Se murió Shion, entonces se reactivó a esta mierda. Bye, Milo. Bye. Creo que tendría que haber protegido a mi Shion desde ahora, ¿no? Sí, Milo... Milo viene como medio de adoro. Bueno, los Rubs me están saliendo. ¿Lograremos matar a este Hashion acá? Lograremos matar a este... ¡Muérete! ¡Yes! Ok. Very good, mundo. Very good, mundo. Ahora sí, protegemos a Shion. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ay, tengo... ¡Ah! Tengo cinco acumulaciones de esta vaina. No creo que lo logremos matar. ¡Chiqui, chiqui! ¡Uuuh! ¡Papá, Tare, Milo y X! ¡Vamos que se puede, Cardi! ¡Vamos que se puede, Cardi! ¡Oh! Cardi aquí va a acumular sangrados también. Cardi aquí va a acumular sangrados también. Con cada movimiento. Shun sobrevive por milagros desconocidos del universo. ¡Uuuh! ¡Meta más sangrado, compadre! Muy bien. El turno de Persephone también vamos a meter sangrado. Cosecha, pero no deberíamos morir. ¡Ah! ¡Ahí van más sangrados! Cinco acumulaciones para todo el mundo. ¡Let's go! ¡Alright! Esta cosa tiene que morir. Albafica tira su última cosa. No me afecta. Pero yo creo que a Milo Divino ya no lo puedo salvar en la próxima ronda con Hachu. ¿Qué? Ahora, cuando este bicho... ¡Se murió! ¡G to the G! Albafica ya había tirado la rosa. ¡Gigi Chani! Primera victoria para el equipo 4 Scorpio. ¡Let's go! ¡Y funcionó! ¡No lo puedo creer! No, Cardia, Cardia contribuyó ahí con cositas. Y rotura de defensa, sobre todo, ¿cierto? Es elfo sangriendo, rompiendo defensa. Por eso les digo que a mí Cardia físico me gusta en el rol de soporte. Con un cosmo legendario, consangrado, sí puede ser efectivo. Gracias por el Star Trek también. Muchísimas gracias, excesante. Ese debes haber sido tú entonces el que contó recién. Pandora sentada. ¡Wow! Me banean la exclamación. ¡No, bro! Estamos tratando de hacer team con cositas. Vamos a meter Hypnos. Pero pues, no son los 4 Scorpio, ¿no? En teoría no me sirve para el video de esta pelea. Hypnos contra Hypnos. All right. Mi Hypnos es más rápido, Eichon. Él esconde a Mew. Yep. Buena decisión. Buena decisión. Yo entonces voy a ponerle pesadilla inicial. A... El toro. Y obviamente condena. Voy a esconder a mi Hypnos. Y el segundo set de pesadillas se lo pongo al Hypnos en el. ¿Ok? De resto yo no tengo a nadie más acá con pasivas que él me pueda dormir. Entonces, él seguro se va con curación. Sí, la vaca dormida. La vaca dormida. Y aplicándole buen daño a esa vaca no debería. No, se va con daño a Shun. Ok, me gusta tu estilo. Porque te encanta misterioso. Me gusta tu estilo contra el cante misterioso. A ver. Ah... Aquí la verdad es que... El pobre Milo normal es medio de sacrificio. ¿Ok? Igual él me lo voy a exorcizar acá, me parece. Él me lo exorciza acá. La vaca y segunda ahí. Sí, sí, sí. Era el movimiento correcto. Ajá, tiene confundición. Exorciza a Cardia. Ok, no sabemos a quién intentó sacarle el alma, pero le salió en Cardia. Ok. Cardia entonces está a punto de transformarse. Yo voy a... No, no, no. Voy a darle un... Este uno de energía me sirve para darle un chance más. Ah, ah, a Milo divino de que genere Ruk. Los Rukurukus. Los Arrugulas. Las Arrugulucuciones. Ah, Shion, aunque ya se movió. Entonces, nosotros acá vamos a proteger a mi... Escorpioncito este. Ya se rompió el escudo de Hypnos. Ok. Tanatos pega. Uh, hace un buen poco de daño porque no tenemos reducción de ni miércoles. Y yo con este Scorpio, en caso de que logremos llegar a la próxima ronda, voy a cargarlo. Porque hacer un básico no tiene ningún sentido. Ok. Y el Ruk. Ahí está un Ruk. No, la Ruk. No. ¿Por qué los Rukus nunca me funcionan? Creo que muere acá. Sí, perfecto. Y la vaca también ya en modalidad fantasma. Ahora sí voy a poner un poquito de curación. Esta cosa sigue escondida. En la pesadilla automática me sale en la vaca. Lo cual es una tragedia total. Ok, con Shion Zapuri. Ahora voy a... ¿A Hypnos? No, a Shion. Porque... A Shion porque Hypnos, cuando este Mew evolucione, mi Hypnos va a perder muchísima, muchísima utilidad. Y vamos a alcanzar a meter un Sangrado antes de despedirnos de la faz de la Tierra en el próximo round. Y vamos a ver si puedo one-shotear a este Shion con mi... Con mi Milo normal. Ok, ok. Este man nos mata, lo cual va a causar Sangrado. Ok, gracias. Tenemos un ataque de Milo normal. Voy a ver si puedo one-shotear. Otro Sangrado, otro Sangrado. Let's go. Vamos que sí se puede. Vamos que se puede. Y ya no hace piu, 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 piu. Ya no tiene chance de hacer más ataques. Hello. Wow, la traición del Alacran, Rob. La traición del Alacran como siempre. La traición del Alacran como siempre, compadres. ¡Oh! ¡No, mi Shion me lo ejecutan! ¡Oh! Mi Shion me lo ejecutan. Y acá Shion queda en pesadilla y pues me toca poner esta... ¡G to the G! Pero nos banearon uno de los Milo. ¡G to the G! ¡Ah! ¡Qué tragedia de equipo! Me banea las dos protecciones literalmente en todo. Me hago caca. Me hago caca literalmente en todo. ¿Ok? ¿Cómo demonios salvamos a Milo de Vida? No me da la energía para ni siquiera para un Ayacos. Tiene que ser alguien sin energía, además. Ay, pato dorado. Pato dorado, Death Tor, podrían haber sido. Guys, si están haciendo lo de Star Trek, en este momento no es buen momento de comprar el pase de batalla porque ya casi termina el que tenemos activo. A ver, ¿él me va a desesconder a Milo acá? Sí. Y obviamente le sale porque... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Obviamente le sale. Obviamente. Arrancamos con un poquito de Curation. No, ¿cómo que el pase no lleva? Sí, yo tengo el pase, bro. No, 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 no el de Saint Seiya, el de Star Trek, bro. El pase de Star Trek está por terminar, ya. Este man me va a one-shotear. Con Suikyo me one-shotea Milo chiquito y muere todo. ¡Venga! ¡Venga, el poder de la verdadera de los verdaderos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, el poder de la verdadera 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 de la verdad No se muere ni por el guerraco No se muere ni por el camino No se muere ni por el camino ¿Estás serio? ¿Estás serio que no se muere ni por el camino? Si, es Durbo-Doco con Kanon y me desesconde a Milo Yo creo que empecé con Mu No tengo energía Esto es una tragedia bro Esto es una bendita tragedia Esto es una tragedia ¿Esta es una...? ¿Esta es una...? A ver, vamos a poner el one shot, vamos a poner el one shot de este tanto, one shot! Oh, Jesus Christ, no, vaca estope, no, vaca cochina, oh my god, miren lo chiquito la salva, a ver, matamos esta cosa, odiseo cura, y ahora sí, y los rooks, ahí van los rooks, ahí van los rooks, y los rooks, hasta ahí llegaron los rooks, hasta ahí llegaron los rooks compadres. Todavía no estamos muertos, todavía no estamos muertos, andábamos de parranda, ok, todavía no estábamos muertos, andábamos de parranda. Ahora, vamos con Milo, vamos con, mi Shiryu se va a morir, exclamación, exclamación a Kanon. Podríamos potencialmente haber salvado a Shiryu. What the hell is this? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo ese man? Ey, ¿qué es eso? Esquiva a Milo, 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 eh, Milo eres una, una porquería. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Roben! ¡Roben, mijo! ¡Roben vida, mijo! ¡Máteme Milo, chiquito! ¡Vamos a ese Milo, chiquito! ¡Ay, shit! ¡Exorcismo, mi exclamación! ¡Milo, chiquito! ¡Sobrevivió y mató a Tala, pues, ojo! ¡No, no, no hace exorcismo! Yo a este mando voy a esconder a quien matamos. Lámonos por Odiseo. Con un poquito de suerte, matamos a Kanon y a Odiseo también. A ver. Y tenemos el Cosmo de Milo activo. ¡Entonces ese Kanon no puede sobrevivir! ¡Buen poco de daño ahí! ¡Uy! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Exclamación a la vaca! ¡Qué perfecto Milo, chiquito, consagrados! ¡Vamos, Milo, chiquito! No puedo morir porque tengo el Cosmo de Mu. ¡No puedo morir! ¡Milo, chiquito! ¡No, no, sobrevivió más! ¡Rematamos esta porquería para que no me ponga más reflejos! ¡Stop it, vaca! ¡Sólido, el Team Scorpio es una porquería, pero logramos ganar algo, men! ¡Oh, my God! Milo, chiquito, mató a tantos. ¡Ah! ¡G! ¡G! ¿Está buena la camiseta? Estas son las de Kyodan. ¿Ok? Milo, chiquito, logró matar algo. Y logramos ganar una base ahí con una explosión de la exclamación. All right, guys, si quieren ayudar con el... Nos quedan 20 solamente nuevos jugadores. Les voy a dejar por acá, exclamación, star, o pueden escanear el código QR, se los agradecería mucho. Hay que llevar, instalar el juego y llegar a nivel 5. Y listo, amigos. Eso es todo por hoy. La verdad, considero un milagro que logremos haber ganado 3 peleas, aunque en una de ellas hicimos un poquito de trampa porque me banearon a la exclamación. Fueron las únicas 3 que ganamos en todo el día, así que no tenía mucha opción si querían sacar el video. Nuevamente, este equipo no es recomendado. Es simplemente por diversión y espero que hayan disfrutado del video. Yo aquí me despido por hoy. Mañana volvemos con noticias del update. Si no lo han hecho todavía, por favor, recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!